Tutorial de como hacer mi cara esta de El primer paso es Perdón, es que a veces No lo puedo controlar, perdón Tienes que morder los cachetes por dentro, así mira El segundo paso es sonreír Perdón, el segundo paso es sonreír Mientras te mordes los cachetes, así ¿Ok? El tercer El tercer paso Ah, perdón, estoy intentando Tercer paso, tienes que levantar una sola ceja, como la roca Y ahora junta las tres Uno, dos, tres Ya con mucha práctica Puede llegar al nivel de ping-pong